Y ya lo sabe, esos niños andan conmigo y yo no estoy incumpliendo nada. Así que déjelos en paz. Se lo advierto. Recójalos o llamo a la policía. ¡Doctor Bermúdez! Hágame un favor, sí. Dígame, mamá Clara de Taña. Hazme el favor y controla a los muchachos. Dile que no estén tomando agua, que dejen de agarrar la basura de todos lados. ¿Qué es eso? Dile que se pongan bien, contrólalo. Si no, nos van a botar a todos de aquí. ¿Pero qué fue? ¿Papó se amotinó? Porque si se puso brillo, yo soy peor que él, ¿oyó? Hazme, está. Ve, controla a los muchachos y llévatelos al patio, qué sé yo, que jueguen allá. Voy, pues. Espera, yo voy a ver cómo sigue, Lisa. Antes de que te vayas, me lo hizo yo. Yo quiero darse a ti. No sabía que tú hubieras tan interesado en los negocios. Yo no volví a presionarte porque había tomado tu última palabra. Sí, sí, hijo, pero es que... Bueno, las cosas cambian y las necesidades que existen en otros movimientos. Pero dime, ¿cómo es eso del petróleo más tamaco? No, 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 hijo, no, no. Eso no es negocio para ti. Pero es un hombre de otro perfil. Pero, ¿qué pasa? ¿Es acaso un negocio legal o qué? No, 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 ellos realmente no roban a nadie, pero te puedo decir que eso se maneja con personas que, bueno, tienen costumbres muy poco sanas. Sí, pero no se puede hacer algo en otra área, entonces, ¿no? No, si estás interesado en acompañarme en una de las empresas, te podría ofrecer la distribución continental de las computadoras. Ese es un negocio que se mueve solo y que solo necesita un poco de supervisión. Te podría ofrecer una participación accionaria y te puedo garantizar que vas a recuperar dinero con todo. ¿Te interesa? Claro, hijo, por supuesto, te prometo que no te voy a desfodar. Pero eres el único que no lo ha hecho, Raúl. Yo no sabía que usted era el marido de Luzmina. Y yo no sabía que tú eras bruja, Rosario. Bruja no, señor Edilio. Faculta. Yo lo que soy es faculta. ¿Y estos dos de dónde se conocen? ¿Que si nos conocemos? Claro que sí. Mi hermano Raúl tiene un apartamento aquí hace muchísimos años. Es que ella vino para que yo le ayudara con los espíritus. Para que le pidiera que le devolvieran la voz. Y tú no has hecho nada, bruja condenada. Ojalá se te volteen los espíritus. ¿Y qué pasó, Rosario? ¿Pudiste hacer algo? No, yo preferiría hablar con usted primero. Porque yo quiero saber si a él le conviene más que ella se quede callada para siempre. Ojalá se te vire en los ojos por malintencionada. Bueno, pensándolo bien, yo creo que lo mejor es que Luzmila no recupere la voz todavía. Yo sabía. Desgraciado. Mal bicho. Te odio. Ah, mentira, mi amor. Claro que quiero que recupere la voz. Yo extraño que me digas que yo me marido. Yo quisiera agradecerte por, bueno, por todas esas cosas que has hecho por nosotras. Por mí, por Claudia, sobre todo por Elisa. Y por ser tan noble y tan bueno. Pero es un tipo que vale oro, de verdad. Ay, no es flagelo. Yo simplemente soy un ser humano. Un ser humano maravilloso. A mí eso tú me has demostrado que sí es posible perdonar. Aún en los peores momentos. Bueno, entonces, no me he terminado de decir qué es lo que me vas a dar. Esto. Un abrazo gigante. Un abrazo que te merecen. Un abrazo enorme. Te lo mereces. Gracias. Hace tiempo tú me hablaste de un dinero que me habías depositado en no sé qué cuenta. Sí. El dinero de tu herencia. Está seguro en una cuenta ganando intereses. Bueno, te confieso que para el momento no le hice mucho caso a tu comentario al respecto. Bueno, también tú sabes que el dinero no me interesa mucho, pero es que ahora es distinto. ¿Pero qué pasa, Raúl? ¿Tienes algún problema económico? Es que quiero poner en marcha una idea que tengo. Y para eso necesito una fuerte suma de dinero. Suma de la que no dispongo. ¿Y de qué idea se trata? Lo lamento, pero no quisiera hablar de eso. De verdad, no quisiera comentarlo. Ni siquiera a ti. Está bien. Voy a respetar tu misterio. Solo dime cuánto necesitas para hacerte llegar esa cantidad. Colimodio, usted se arrepentió de proponerme matrimonio. No, por favor, ¿cómo cree? ¿Qué pasa? ¿Qué? Me parece... Me parece... Me parece demasiado. Ay, Colimodio, qué pena con usted, hombre. Ay, yo creo que se me pasó un poco la mano. Bueno, un poco bastante. Ay, qué vergüenza. No, para nada. Venga acá. Métame mano. Ay, Colimodio. Ay, señor, ya que usted se lanzó en esa piscina, entonces ahora nada de mi de pecho, nada de mi de espalda, ¿no? Nada de ve a esta mariposa. Ese como... O mejor, vamos a hacerlo legal, ¿sí? Éxate. Por aquí. Sorpresita por aquí. Sorpresita por aquí. Por acá, baja los brazos. Sin prensión. Cierra los ojos. Los ojos. Colimodio, ¿qué hace? Eh, ya va. Cierra los ojos. Ahora que yo voy a ser el dueño y señor de esta casa y de mi señora... Ahora sí puede voltear. Un poquito improvisado, ¿no? Listo. ¿Quiere casarse conmigo? Ay, como me di si quiero. Entonces, véngase, sánteme ese beso. Ay, ¿quién soy? Ay, ¿qué sorpresa brígida del borrinoz? Ay, bendito sea Dios. ¿Cómo se atreve a dar esta clase de espectáculo en su propia casa? Ay, esto no es Sodoma ni Gomorra. Es aquí. Ay, no abras los ojos hasta que yo te diga, ¿sí? Pero, ¿por qué este me mandó a cerrar vellos mis ojos desde que veníamos en el carro? ¿Qué me va a hacer? ¿Quieres saber dónde estamos? Es una sorpresa. Así que tienes que aprender a ser paciente. Yo no sé, ni voy a saber lo que es paciencia. Yo soy atorada de nacimiento. Ahora sí. Puedes abrir los ojos. ¡Pero, Lutonio, Lutonio, es apartado! Lutonio, ¿te recuperaste la voz? ¡Sí, papi! Pero... hablo mal. Se me pegan los platinos. Yo, no, papi. Ahora yo también soy un gaga. Raúl. Raúl, espera. Necesito hablar contigo. Dime, dime, ¿qué se anda acá? Bueno, es que, sin querer, escuché que pastora decía que necesitabas una buena cantidad de dinero. Es cierto. Es que quiero realizar una vida que tengo en mente. Y, bueno, para eso necesito bastante dinero. Hablé con mis padres para que me dieran parte de la herencia y también con el abuelo Baudillo y le pedí un préstamo. Raúl. Tú no tienes que pedirle dinero a nadie. Yo, yo tengo unos ahorros y no es poco. y yo puedo dártelo. No, yo quiero dártelo. ¿Qué dices, Elisandra? Que, que mis ahorros son tuyos, son para ti. Todo el dinero que he ahorrado durante todos los años que he trabajado en servicio de tu familia los he guardado para ti. Tú eres mi único heredero. ¿Cómo? Pero ya va, ya va, explícame. Ya va, explícame, no entiendo, Elisandra. ¿Cómo que yo soy tu heredero? Explícame, por favor, por qué yo. Pastora. ¿Dónde estás, pastora? Vaya, pero si cuento con la sorpresiva visita de Guillermina al Bornos. Jamás pensé volver a verte, Sor Juana. Y mucho menos después de todas las ofertas que te hice para que guardes silencio. Yo no me vendo, pastora. Yo cuento con el gran poder de Dios que me protege. Y voy a defender mi verdad hasta donde sea necesario. Así que baje de allí y denme la cara. Vamos a hablar. Por supuesto. Yo también tengo muchas cosas que hablar contigo. ¿Qué siento?